Hola, bienvenidos. Hoy vamos a continuar el trayecto Gracias por ver el video 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 Adiós Y sigue con la pelota. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ahí la puede centrar. Anticipi gana muy bien sobre el costado. Juega el balón de vuelta. Jermaine Jones, Giovanni Dos Santos, Jero Dos Santos, todo el pelota en la barriga. Prende esa. Mucha paridad entre estos dos equipos, quedan pocos minutos, ¿quién lo gana? Lleva la pelota a zona de peligro. Bueno, mientras esto se mantenga así, no hay ningún problema. Buena el reloj. Es el día de las arbañilas, buena pareja. Alex Mantero. Muy poco tiempo en el reloj, ¿qué tal un gol acá para tranquilizar todo? Ya está preparado el cambio. Se ve el tigre de esquina al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Se acerca a zona de ataque. El balón está suelto. ¿Verdad que será donde dice que despegar? No estuvo mal. No estuvo mal. Pero me estoy llamando. 15 millones de dólares. Buen precio. Buen precio. Gracias. 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 hacerlo todo en el campo para poder ir al ataque esta formación se los permite creo que el técnico mismo desde el dibujo desde la pizarra les ha dado licencia para ir a ofender al contrario este es el equipo que da frente al partido de hoy para el Galaxy hoy van a formar con un 4-4-2 con los dos delanteros a distintas alturas quizás uno más abierto uno más cerca también a la mitad de la cancha tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos por eso toda la mirada lo acompañarán durante lo que dure el partido será una de las grandes figuras hay que tener en cuenta a este jugador lleva 4 goles en los últimos 3 partidos ahí se me esperó parece meter el pie sincero esto ya es tarde casi no, estoy hasta atrás bueno, está adelante quédense la quédense la que bueno cálcala de ahí ah, jugar tus ganas chica qué buen taco ah, ganas ahí falta mucho todavía ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador pero todavía nada jermaine jones jonathan 200 entra en zona de peligro ahí se lleva la mocha tranquilo otra vez no puedo creer que me se rio tan rápido que manera que manera perder el balón jermaine jones malice andrini ahí está ahí está en rechazo posiciona de la también fuera de juego que daba todo el campo libre yo te llevo a pedir pero bueno ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco quizá por acá encuentre la oportunidad consiguen resolver la situación se escapa la pelota abratida de esquina llueve el córner al centro esta pelota entraba el arquero estado gigantesco hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso jonathan 200 de nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel hunter arranca el botón se le disparaba a la zona de ataque ha llegado la pelota pero no puede controlarla se queda con la pelota después de la carga terminó otra vez 0-0 en medio de un enorme ambiente con la segunda parte nos ponemos las pilas que el público ayude a que los jugadores se entusiasmen en la cancha lo han parado en 5 vale Sandrini germaine jones se van acercando viene la oportunidad clara vamos quiten el balón quiten el balón gol que mala definición como esta no va a tener un tren más fácil Alex Hunter anda y ve la pelota te está esperando anda y ve atento que lo están ahogando con la presión vamos 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 ese es porquerón quiten el balón quiten ese lado ja así bien la defensa y quedarse con la pelota gracias por el ocupo germaine jones balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene contraataque este es Alex Hunter se abre el paso y puede ser la peluta sigue con vida, gran atajada ya se prepara un hombre de refresco en el LA Galaxy excepciones entiende el resultado del partido ahí está, regalito adelantado que lo tome y se lleve bien, entró Gio ya tenemos a alguien que jale jale más marcas que tardes adelantado Ashley Cole Jermaine Jones entra el jugador y quizás tenga una están ganando fácil la pelota en 20 minutos se termina todo qué buen recorte ah, qué buen corte vamos no, no, no Giovanni dos a dos sigue ganando terreno con la pelota ahí está la pelota de cualquiera necesita compañía, lo presionan necesita Giovanni ¿en serio? es por eso te da digo, con mi juega el balón de vuelta así no así los regalitos lo van a recibir siempre sigue sin parar gana terreno ojito es una gran bocha la pelota se va afuera nomás la verdad es que hizo todo lo que pudo pero con la cabeza esta vez no pudo y se viene un cambio ya vamos por los 37 del segundo tiempo ahí está Gio 200 y ahí lo tiene sin miedo ahí se lleva la bocha tranquilo muy buena la entrada la pelota se que suelta levanten el cartelito que dice dos minutos más al partido no pues no cumplí ninguna expectativa me permite la pelota se que suelta el galaxi logra la hazaña llega a la final de la MLS una barbaridad después de todo lo que han tenido que pasar el plantel, los aficionados la dirigencia ahora que se preparen para la gran final una que les traeremos acá en la pantalla de EA Sports es por el marcador global ni modo no siempre no siempre se gana pero avanzamos a la siguiente fase así que eso es muy bueno eso haré Danny Williams iré a ganar la copa Alex, espera ¿te cuesta entender? Entiendo, en serio pero necesito decirte algo solo necesito que me escuches dame 10 minutos solo eso después si me quieres fuera de tu vida lo respetaré recuerdo cuando supe que ella estaba muriendo tú jugabas una final tenías unos 10 hace unos años que había dejado de jugar las cosas con tu mamá se arruinaron discutíamos por muchas cosas recuerdo de una vez que salimos a caminar como una familia cualquiera después de un rato le pregunté a tu mamá si puso el freno de mano pero no recordaba qué estupidez toda la noche discutimos sobre si puso el freno rogando porque tú no nos escucharas Alex tratamos de que funcionara pero la relación entre tu mamá y yo terminó antes de que yo dejara de verte cuando Sob se fue e iban a enviar a tu hermana a un orfanato yo tomé una decisión desde entonces cuido de Kim creo que al final ordenaste tus prioridades lo mejor que pudiste mírame hijo no hay un solo día en el que no estés en mi cabeza pero tú tenías a tu mamá y a quien pero a tu hermana quien la cuidaba wow esto se volvió un poco dramático gracias Gracias. ¿Salió bien? Defensa intermedia, no permites que el rival anote. Gracias. 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 Ahora seguro sigue la copa contra el Columbus Crew. Pero quizá algunos crean que habrá otras temporadas, otras finales, otras veces que ganar. Yo solía creer eso también. Escúchenme. Piensen antes de ir al campo. Pregúntense cuántas veces les queda, cuánto les queda para que el fútbol se vuelva un deporte que solían jugar. ¿Lo saben? Solía creer que yo jugaría por siempre. Pero no lo hice. Y ustedes tampoco. Hoy, lo único que importa es lo que consigan en esa cancha junto a sus hermanos. Yo cargo con el peso de mis recuerdos todos los días. Pero ustedes no tienen que hacerlo. Cada corrida, cada quite, cada pase, cada disparo. Imagínense que es el último. Este es su última final de copa. Su primer final de copa. Su única final de copa. Gana. Si se puede. Nos vamos a sentar con todo Jugando como Hunter A ver que dicen Asociar Buena chance Mi amigo Alex Hunt Ay esa que no hace francés Desea estar allí para gritar Tú puedes Alex Es seguro de que ganara la copa Es ahora nunca Alex Hunter Es ahora de mostrarle a la MLS Quien manda Al ganar Todos serán los héroes Spoken like a pro Just don't be forgetting to have fun out there Like González said You never know when the final may be your last Espero que no Amigos televidentes Se ha terminado la espera En muy poco Comienza la final De la Copa MLS Y nosotros les vamos a traer Toda la acción Acá En la pantalla de EA Sports Es una alegría de verdad El poder estar acá Con ustedes Es decirles que el Galaxy Tendría que estar Motivadísimo Teniendo en cuenta Lo lejos que estaban Hace un tiempo atrás Que se puede medir El impacto de Alex Hunter A partir también De la llegada De este equipo A la disputa Por el título Este muchacho Le trajo Un toque creativo Que el club no tenía Y ahora lo quieren explotar Este es el equipo Otra vez Yo tengo que dar la vuelta Y pegarle con la izquierda Hoy van a formar Con un 4-4-2 Con los dos delanteros A distintas alturas Quizás Uno más abierto Uno más cerca También a la mitad de la cancha Tratando de llegar Mucho desde afuera Con los extremos Era buena la intención Pero les cortan el balón Buena la entrada La pelota queda ahí Héctor Jiménez Enorme la recuperación Del balón Este es Alex Hunter No consigue robar el balón Y será lateral Ha Buen pase Ni con la mano Puede dar un buen pase Higuain Quizás por acá Encuentra la oportunidad Héctor Jiménez Como robar Pero menos un niño Ashley Cole Jermaine Jones Sardes Ahora sí Se viene Se viene El equipo del Galaxy Se queda con el córner Venga, venga, venga Córner cruzado Que llega justo Al cráter de ese volcán Alessandrini Es obvio Que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento De lo que hizo Estos muchachos Andan regalones Hoy Entra ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Mal centro Se prosa Pero el primero Que se encontró Y el defensa Que reviente Esta pelota Y aleje el peligro La pelota Que abandona Y saque de manos Es Hunter Que tiene la pelota Jonathan 200 Poste ¿Es en serio? No puede ser Que le dijeron El poste Hector Jiménez También está Picando a Sardes Para ello Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Jugada desperdicia Seada Rechaza la pelota Un robo enorme Limpito Higuaín La chimbomba Que cambia de dueño Germain Jones Ha llegado a caer En el primero Que se cruza Alessandrini Ya viste Sardes Bueno si no se le quiere Sardes Alessandrini Rápidamente devuelve la pelota Y esta Dispara Ha tapado muy bien Esa pelota Y su estilo de esquina La pelota pegada En uno de los del fondo Lleve el córner Atacado La pelota Se escapa No se ni como fue pero Pero fue Arranca con el pie derecho De vía Nada que hacer Para el arquero Gol en propia puerta Que en casualidad En un jugador Compañero Se le desvía Y se hace el ataque Quien no diría Se quedó sin recursos Se nos acercaban a ir Los primeros 45 minutos De la vida Arranca ya la segunda parte De este partido No hace falta Ni siquiera recordarle La relevancia De lo que está en juego Uno Muy importante Para las aspiraciones Cooperas de estos dos Así No Jonathan Dos Santos Sardes Habrá Lleve Si Se le han robado Fácil Regresa Regresa Oh ya no Yo quería que me cayó ahí Pero vamos bien Jermaine Jones Es contra que corre con la pelota Ahora ya tiene la pelota y ¿qué hacen con ella? Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! Ni yo me lo esperaba La verdad que este pibe es un fenómeno Ya tiene su baloncito para llegar a la casa Ya sabemos de quién hablamos mañana Tres goles en un partido Como para no ser la figura Figura indiscutible El hombre del partido Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Y esto Fernando que parecía tan igualado Pues no parecía pero ya Ya le dice que Que se inclinara solo para uno Jermaine Jones En veinte minutos se termina todo Que buena Eh Yo lo cobro, yo lo cobro así ¡Ay, mal pase! ¿Ah, eso en serio? ¡Ay, mal pase! Este pudo haber sido el cuarto. 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 al que vine a reemplazar. No sé, hermano. Desde el pase no paro de pensar ni un minuto. Que todo el mundo me está mirando, esperando que me convierta en el siguiente... Alex Hunter. Tal vez mi lugar está en la championship. Hermano, tienes que eliminar ese miedo de tu cabeza. Enséñales lo que puedes hacer. ¿Quién necesita a Alex Hunter si tienes al Williams? Sí. Sí, sí, solamente estaba... ¿Sabes? Es que no quería llegar a eso, herir tus sentimientos. No quería molestarte, de nada. Ya no te reprimas, ¿sí? Ok, hay que salir y te enseño a jugar. Vamos. Estamos jugando el para. Interesante. Ahí. Y ahí va, el primero. Te voy a dejar... Ay, la regué. Qué buena, Dani. Un empate. Está bien. Ay, qué calidad, amigo. Veo que aprendiste algunos trucos mientras estabas allá. Sí, aprendí unos cuantos. Vaya, la pasé bien. Lo había olvidado. Que el fútbol es divertido. Tal vez ese es tu problema, hermano. Sí, sí. Tal vez tienes razón. ¿Dónde vamos a celebrar año nuevo? Conozco un club que abrió hace como un mes. Sé que le va a dar pelea a esos antros de Los Ángeles que te gustan. ¡En serio! Bueno, solo hay un modo de averiguarlo. Así se habla, compañero. Es temprano, ¿no? Ah, llevo despierto desde las cinco. Kat debería poner cortinas en el cuarto de invitados. Tuve que tapar la luz con una toalla. ¡Oh, Jim! ¿Terminaste de freír eso? ¡Jim! Debió haber cerrado la puerta de la cocina. ¡Jim! ¡Jim! Y no le hables a mi abuelo así. Ten un poco de respeto, ¿sí? Pero estoy muriendo de hambre. Pobrecito. Ahí estás. No soy tan fácil de encontrar, Michael. Desaparece, Williams. Tengo que hablar aquí con el niño. Estoy viendo la televisión. Parece que ya terminaron el desayuno. ¿Y por qué no dijiste nada desde el principio? Te guardo unos huevos. Uno. Quizás. ¿Por qué se levantan tan deprano todos hoy? Estaba ansioso. Acabo de hablar con los del Galaxy. Parece que algunos peces gordos de Europa te están mirando con atención. ¿Qué? ¿Otra transferencia? Este es otro chiste. ¿Esto te parece un chiste? Vamos a ver eso. Yo digo... Que el Bayern suena genial. Pero sinceramente quiero jugar con Neymar Jr. Mbappé, Cavani, Di María. Escogeré París. Decisión tomada. Michael. Gracias. Te debía una. En realidad te debía más de una. Pero algo es algo. Y así se termina... El capítulo 4. Dije con transferencia el PSG. Algo maravilloso. Así que esto ha sido todo. Nos vemos. Hasta la próxima. No. 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 ¡Gracias!